Bueno, la salud ha sido uno de los ejes fundamentales de trabajo que no es casual, sino que tiene que ver con una emergencia en salud que está viviendo la provincia y particularmente en nuestra región donde los centros de atención primaria de la salud han cobrado un rol fundamental no solamente por la deficiencia que hay en términos generales sino también por la pandemia. La pandemia mostró de alguna manera que los centros de atención primaria de la salud la salud pública cumplen un rol fundamental. Y bueno, nosotros hemos tomado la decisión con recursos propios de hacer un nuevo centro de atención primaria de la salud que está justo enfrente estamos muy cerquita de inaugurar la primera parte que es la más grande de todas y además estamos adoquinando todo lo que es la entrada y la salida al dispensario para que la unidad de traslado pueda salir por una dárcena de forma inmediata y rápida a la ruta 5 en dirección hacia el hospital de Santa Rosa. Así que, bueno, es un edificio que es tres veces más grande que el anterior tiene cinco consultorios, tiene una sala de rehabilitación, una sala de urgencias donde entra la unidad de traslado y la futura ambulancia. Bueno, la verdad que estamos muy felices porque el dispensario de Villa Ciudad Parque es el mismo de cuando Villa Ciudad Parque tenía 300 habitantes, 200 o menos. O sea que hoy vamos a tener un centro de atención primaria acorde al crecimiento demográfico enorme desproporcionado que ha tenido Villa Ciudad Parque y también la región lo cual seguramente va a hacer que funcione mucho mejor la salud.